¿Cómo se generan espacios que fomenten un mensaje de conciencia social desde la fotografía? Siendo parte activa de las comunidades. Fotógrafas Latam es una organización que trabaja por la visibilización del trabajo de mujeres latinas en el campo fotográfico con un enfoque de manifestación y denuncia social, pero también en un acto de sororidad. La fotografía se ha convertido en un medio para expresar al mundo las diferentes realidades desde los territorios, tomando el territorio desde la geografía física o topográfica, así como también desde el entorno íntimo y desde el cuerpo. Las mujeres entonces hablan por medio de la imagen, manifiestan, denuncian, comparten, empatizan de un territorio a otro. El desarrollo de una conciencia social a través de la imagen es un trabajo colectivo que permite comprender los entornos de la comunidad dentro de América Latina. Y es aquí, en el entorno, en donde cobra importancia el concepto de la ecología cultural. La comunidad está en constante visibilización y reivindicación por medio de la imagen, manifestando la identidad, la cultura, el territorio, las costumbres, tradiciones y patrimonios propios. Y su acción de hacerse visible es un acto de existencia y de acompañamiento colectivo. El trabajo en medio ambiente que acompañan fotógrafos LATAM es propuesto bajo la premisa de la ecología territorial, en donde además del entorno en un acto de manifestación se proyecta hacia la preservación de los derechos humanos. ¿Cómo? Por medio del trabajo comunitario desde y hacia los territorios en defensa de los paisajes culturales y patrimoniales, así como también los ecosistemas que aporten al progreso de una América Latina que trabaje por la igualdad. Así, la naturaleza para fotógrafas LATAM pasa a ser un escenario abierto para la variabilidad, las visiones poco convencionales, el diálogo por medio de la imagen de la mujer latina en el mundo, una ecología cultural de Latinoamérica desde el feminismo, el arte, el documentalismo y la realidad. Es decir, un trabajo sororo que saca a la luz una flora y fauna no homogénea, una memoria histórica sobre la fotografía que ha sido poco abordada desde el papel de la mujer y llevado a las nuevas miradas contemporáneas. Un trabajo que reivindica el derecho de las mujeres a ser visibles, a ser contadas por nosotras mismas, a ser manifestación desde la imagen como un medio de empoderamiento y existencia en el mundo. Somos Fotógrafas LATAM